hola qué tal chicos de tercer y cuarto cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy estamos con un tema de tutoría y vamos a ver el tema estas son mis metas vamos a ver a personas cuáles son sus metas para su para su vida para su carrera qué es lo que quieren hacer qué es lo que quieren ser cuando sean grandes eso vamos a ver el día de hoy antes de ir con la clase no olvides darle like y suscríbete a este canal porque mira la mayoría de personas no están suscritas apóyame para que este canal siga creciendo y así seguir brindando te esta ayuda que es de mucha utilidad para ti ahora sí vamos con la clase de hoy bien entonces vamos con la clase de hoy vamos a ver a la cima las imágenes de unos niños que tienen metas que tienen sueños eso es lo que vamos a alerta acá vemos un niño que está pintando no está pintando un cuadro que le quiere entregar a su abuelita dice hola me llamo andrés me encanta dibujar y pintar desde que era muy pequeño y ahora que se acerca el cumpleaños de mi abuelita quiero regalarle un dibujo con muchos colores para expresarle lo importante que es para mí qué bonito entonces él está mostrando su habilidad de querer ser pintor y le gusta pintar le gusta dibujar no ahora veamos acá la niña hola soy amelia me encanta el deporte yo quiero ser campeona de baloncesto y acá se veía levantando una copa en baloncesto de con alguna definición física hay estos deportes chicos hay estos deportes y acá dice hola soy sebastián yo quiero llevarme mejor con mi hermana y evitar las discusiones ok ese es su meta de él ahora responde las preguntas vamos a ver mira preguntas qué meta se ha propuesto amelia que se propuso ser campeona de baloncesto no ser campeona de baloncesto no baloncesto andrés que quiere ser pintor no pintor y hacer un dibujo para su abuelita hacer un dibujo para su abue y sebastián que lo que cuál es su meta no discutir con su hermana no con su hermana no discutir con su hermana no habrá qué es lo que se imagina qué es lo que se imagina levantando un trofeo no eso es lo que ella se imagina no ser la campeona andrés que lo que se imagina dándole la pintura a su abuelita no y sebastián que es lo que se imagina poder conversar bien con su hermana no y habrá que podría hacer para lograr su meta amelia que es lo que debe de hacer para lograr su meta trabajar dedicarse al baloncesto no dedicarse al baloncesto en el caso de andrés que tiene que hacer para lograr su meta practicar practicar para poder ser un gran pintor porque para poder lograr lo que chico lo que es pintura dibujo es cuestión de práctica 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 y sebastián que podría hacer para lograr su meta hablar amablemente aseguran hablar amablemente y encontrar las palabras adecuadas palabras adecuadas muy bien entonces aquí estamos viendo cuáles son sus metas y cómo lo pueden lograr verdad vamos a continuar con lo que sigue ahora vamos a ayudar a marta y a felipe ya lee y leer las metas que se han propuesto bien por ejemplo de mayor quiero ser científica entonces acá que lo que van a dibujar vas a dibujar tal vez con sus tubos de ensayo tal vez investigando leyendo notas no que se debería dibujar es y es que quiere ser científica algo que tenga que ver con la ciencia y que debe hacer la marta para lograr su meta estudiar 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 mucho muy bien eso es lo que tiene que hacer marta para lograr su meta dedicarse darle mucho trabajo continuemos ahora en el caso de su compañero felipe me gustaría perder el miedo a exponer o hablar frente a las personas entonces acá que debería dibujar él debería dibujar el que está hablando con las personas no dibujar ahí y a los niños que están ahí o las personas que están escuchando no eso podría dibujar y ahora que debe hacer felipe para lograr su meta perder el miedo de hablar en público aprender oratoria oratoria es el arte de hablar adecuadamente a las personas utilizar los gestos los ojos la mano y la voz para llegar al que está escuchando esa es la oratoria entonces él debe practicar oratoria no estudiar oratoria conversar y relacionarse más con la persona no no tanto estar en el celular sino relacionarse más por las personas con las personas para poder perder el miedo a conversar con la gente muy bien ahora la pregunta cómo crees que se sentirá martín felipe cuando cumplan sus metas cómo crees que se sentirán bien mal tranquilos felices cómo se sentirán ellos se sentirán bien de lograr su meta igual que tú por ejemplo cuando tú realizas una tarea de matemática de inglés algo que te ha parecido difícil al comienzo y lo logras cómo te sientes a veces muchas veces lo enseñas de tu familia papá me salió mira mamá me salió mira no no te emocionas entonces cómo se sentirán ellos ellos se sentirán y felices verdad muy bien ahora te toca a ti hacer lo mismo que hicieron los niños tu meta es por ejemplo mi meta es digamos por ejemplo técnico en computadoras muy bien técnico computadoras puede ser cualquier otro cualquier otra meta y así me veré logrando mi meta acá me oye dime puedo dibujar arreglando una computadora viendo las partes de una pc viendo los monitores teclados este mouse todo lo que tenga que ver con la computación y responde porque mi meta es importante para mí porque es lo que más me gusta hacer siguiente pregunta que pueda hacer para lograr mi meta estudiar y trabajar duro para poder conseguirlo no y recordar siempre que para poder lograr alguna meta hay que dedicarse hay que dedicarle tiempo no y no solamente si voy a estudiar esto ya no trabajo y dedicación quien me puede ayudar a lograr mi meta mis familiares mi familia mis papás hasta mi profesor también porque muchas veces nosotros también necesitamos palabras de aliento personas que nos ayuden o tal vez tú mismo puedes lograr tu meta muy bien muy bien eso ha sido todo por hoy espero que el vídeo te haya gustado no olvides darle like suscríbete al canal porque miren la mayoría de personas no están suscritas vamos ayúdame que este canal siga creciendo y siga brindando este trabajo nos vemos hasta la próxima un abrazo a todos y nos vemos y chau chau